El influencer y ex-concursante de la Casa de los Famosos México, Ricardo Peralta, anunció su retiro temporal de los medios y redes sociales luego de un incómodo incidente en la alfombra amarilla de la premier de Wicked celebrada en el Auditorio Nacional. Peralta, conocido como Torpecillo en Redes, fue abucheado por el público, lo que desencadenó una crisis de ansiedad que él mismo compartió a través de su cuenta de Instagram. En la madrugada del martes, el influencer publicó un mensaje, en el que se expresaba su angustia y revelaba que la experiencia lo había dejado profundamente afectado y señaló que el apoyo de sus amigos y familiares ha sido fundamental para sobrellevar el difícil momento. Más tarde, el creador de contenido emitió un comunicado en el que confirmaba su decisión de alejarse temporalmente del ojo público, aclaró que por el momento no concederá entrevistas ni participará en podcasts y solicitó respeto a su espacio y privacidad. La reacción del público podría estar relacionada con comentarios pasados de Peralta sobre figuras del espectáculo como Dana Paola y Ariana Grande, quienes participan en Wicked. Algunos usuarios de redes recordaron críticas del influencer hacia Dana y comentarios sobre el estilo de Ariana Grande, lo que, según internautas, habría provocado el rechazo que enfrentó en el evento. Peralta agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró la importancia de frenar el bullying en redes. Gracias. 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 Gracias.